La, 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 ay, ay, ay Que suena estar conmigo Y la gesta está en el aire Luz de luna sobre el suelo Las estrellas nos miran bailar El compás que nos lleva Nadie lo puede parar Ven, llamo de las caras Que la noche se enterea Con el fuego que llevamos No hay quien nos detenga Entre palmas y sonrisas se entrelazan nuestras vidas En un ritmo que enciende toda la alma que vibra Que enamoran las cadenas, que la noche se entera Con el fuego que llevamos no hay quien nos detenga Entre palmas y sonrisas se entrelazan nuestras vidas En un ritmo que enciende toda la alma que vibra Que enamoran las cadenas, que la noche se entera Con el fuego que llevamos no hay quien nos detenga Que el duerme ya se siente en cada paso valiente Que el amor no se ama siempre Miren el amor en las cadenas, que la noche se entera Con el fuego que llevamos no hay quien nos detenga Que se me ataconeo y la fiesta nunca pare Miren el amor en las cadenas, que la noche se entera